Música Te he de querer piedida, yo te traigo aquí clavada No importa que digan misa, tampoco que estés cansada Y así con tu sonrisa Y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino, se encuentran que andan rodando Si has sido mi suelo el destino, yo te seguiré adorando Te pido con mi cariño Hasta la vida le causó daño Tengo a mí a los patadores que me gustan a tener Yo no me sabré que amaría el corazón Por eso quiero que me dejes un besito otra vez Pa' que la gente nos critique con razón Las piedras por el camino, se encuentran que andan rodando Si has sido mi suelo el destino, yo te seguiré adorando Si has sido mi suelo el destino, yo te seguiré adorando Si has sido mi suelo el destino, yo te seguiré adorando ¡Gracias!